La Coordinadora de Vinculación Ciudadana del DIF Municipal, Araceli Melecio Sosa, dio a conocer el trabajo que se realiza en conjunto con Protección Civil y Guardia Municipal sobre el servicio de albergues que otorga el municipio para las personas más susceptibles en esta temporada de frío. Dicho apoyo consta de la localización de personas que tengan la necesidad del alojamiento, que con apoyo de la Policía Municipal son trasladadas al albergue ubicado en Casa Día, en el cual se les da acceso a un lugar para pasar la noche y se les otorga un desayuno. La cual, bueno, se encuentran gente que se les perdió la cartera, que se quedaron sin dinero y no tienen lugar donde albergarlos, pues con todo gusto el DIF, tiene la Casa Día, en la cual pues ahí los albergamos, les damos un desayuno y bueno, en la mañana pues se tienen que registrar para registrar la salida. Mencionó además que personas en situación de calle que cuenten con alguna enfermedad, tanto física como mental, y aquellas con problemas de drogadicción o alcoholismo, son canalizadas a una dependencia de salud para asignarles atención médica y posteriormente analizar su estado para darles un seguimiento. Añadió también que en lo que va del año se atiende un promedio de 12 personas por día, en un horario de las 8 de la noche en adelante, y que quien requiera ayuda puede acercarse a las unidades de Guardia Municipal, Protección Civil o en las instalaciones del DIF municipal. A través de, les comentaba, de Protección Civil, a través de Guardia Municipal, ellos son los que nos canalizan y los que se dan cuenta de ese tipo de personas, el horario es a partir de las 8 de la noche, cuando nosotros albergamos a esas personas, que es cuando nos ocupan, y bueno, tenemos guardias aquí en el DIF, que son las que se encargan de hacer todo el procedimiento para que la gente se atienda bien y esté bien en ese lugar. Con imágenes de David L. Eduard, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.